Rapeando, cupiendo, sande, sacando, llorando, sonreo, me bates Ahora probame, sin vomitarte, seguro que no lo lograste Llórame, secate, olvidame, seguro que no podes Pedime perdón, volve, aguanta los debates Hola gente, estamos acá, vamos a reaccionar a Follone Rapper XL y un palito Bueno gente, la verdad, hace mucho tiempo que no veo los números romanos Así que ni puta idea, ya me lo olvidé, sé que me dio una explicación en los comentarios Hace mucho tiempo, me lo aprendí Y ahora me lo acabo de olvidar Pero creo que es 41 Pero está Creo, sí, porque el otro fake y el que sería 40 y esto 41 Ya que sé Bueno, vamos a ver que tal Follone Es un rapero que me lo recomiendan demasiado No es exageración, es de los raperos que a mí me lo recomiendan en el canal Como sucesión Rap Sin Corte Y vamos a ver que tal gente Sé que en todo la ha roto demasiado O de los que he escuchado, seguramente se los confirmo La ha roto en todas Y ahora vamos con este, vamos a ver que tal Somos los esclavos más vigilados que ha tenido este planeta En todos lados hay un micro y una cámara que acecha Servidores almacenan un perfil que me define Aviones sobrevuelan, fumigan pa' que respire sus productos Busco algo que Google me niega Tengo los ojos abiertos pero la mente muy ciega La libertad financiera es el sueño de los borregos Seré libre si renuncio a todo lo que quiero Pero no soy un hipócrita Pique el anzuelo Amo el campo de algodón de donde saco mi vida Buen ideales Ah, empezó a caer una tormenta Pero nada Buen ideales es de Ser libre No soy un hipócrita Pique el anzuelo Si renuncio a todo lo que quiero Pero no soy un hipócrita Pique el anzuelo Amo el campo de algodón de donde saco mi dinero Almaceno ceros en un banco Pienso estar ganando y solo soy Otro hámster en la rueda girando El látigo del consumo Golpeando fuerte en mi espalda Quiero ser número uno Pero pa' qué me hace falta Y que ser número uno Si la carrera está larga Que en la victoria nadie puede saborearla A ti yo no te maquillo la dureza de la vida Mis versos no son de azúcar Son palos en las cochillas Mirando la palabra con esos callos en las manos El único de mi madre aunque tenga cincuenta hermanos Ellos podrán grabarnos cada vez que nos hablamos Pero no podrán saber del amor que nos profesamos Somos mucho más que dígidos tras sus pantallas Ellos saben lo que dicen pero no lo que te callas Siempre hay un ojo que miras y un oído que escuchas Por eso mantente en silencio y colócate la capucha Por aquí seguimos en la lucha Escuchan lo que digo y ven donde yo miro Quieren matar mi sangre inyectándome sus virus Respiro sus aires y como sus mutaciones Consumo sus drogas digitales adicciones Llevo un chip de ubicación Conocen mis movimientos Por las canciones que escucho Intuyen mis sentimientos Creen saber quién soy por toda esta información Pero ninguno puede ver lo que esconde mi corazón Follones y su mente de conspiración Conspiración Que hay en cuenta suya Que temazo gente Esto se va a ser los re disfruto Porque me arriesgan Y además es como que Te mente en su mundo Por decir Y me encantó muchísimo Dejen su like si quieren más follones Solo tienen que hacer eso Dejar sus likes Y recuerden Si están acá es porque el rap Nos unió Y